Hola chicas, bienvenidas nuevamente. Hoy les traigo este tutorial de como me hago yo mi ceja. Y lo estoy haciendo a petición de una chica que me dijo que quería ver un video de como hacía yo mi ceja. Y pues aquí les traigo yo esta opción, más bien es en la forma en que yo me las hago. Y yo voy a empezar aplicando una base de maquillaje con una brochita para sombra en crema o para aplicar los correctores y todo eso. Y yo lo uso para, pues no se chicas ni para que lo uso, simplemente lo pongo más o menos como para marcar el área de mi ceja. Y no se, me gusta siempre aplicarlo así. Y este, con el dedo simplemente estoy difuminando para que no se vea ninguna marca. Y ahora yo voy a tomar esta paletita, es un dúo para la ceja de la marca ELF. Y con una brochita para la ceja voy a estar aplicándolo. Yo estoy aplicando el, es que es como una cera. Y este, como ven, yo no tengo nada de ceja. Y aparte se me ve también así un poco rara porque, porque yo me la tatué. Si chicas, yo me tatué mi ceja. Me arrepiento mucho de haberme la tatuado. No me quedó como yo la quería. Pero pues, así pasa. Piensa uno que le va a quedar bien, pero los resultados no son los que uno quiera. Y este, simplemente voy a estar rellenando mi ceja con esa cera. Y le voy a estar dando forma a, más bien a la forma que yo, como yo quiero tener mi ceja. Y como ven, aquí está esta paletita. Es en el color, en el tono Deep Brown. Y este, yo voy a hacer lo mismo, chicas. Este, simplemente, este, ahorita voy a hacer mi otra ceja. Tratar de que me quede igual que la otra. Y pues, no sé, algunas de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que casi siempre, nunca nos quedan igualitas. Pero pues, yo voy a tratar de hacerla lo más igual que la otra ceja, lo más posible que yo quiera. Y como ven, siempre empiezo marcando la parte de abajo y después la parte de arriba. Y ya después nomás, simplemente voy a rellenar con lo que quede en la brochita. Y este, simplemente, hasta que nosotros veamos que queda bien. Y de ahí, con lo que sobra en la brochita, voy a estar rellenando lo que viene siendo al principio de mi ceja. Que no quede muy oscuro. Y este, ahí pueden ustedes, este, depende de su ceja de ustedes. Yo lo estoy haciendo así porque, como les digo, mi ceja es tatuada. Y este, es en la forma que yo, pues, trato de hacerlo que se me vea un poco más, más natural. Y este, voy a agarrar una brochita que sea redondita. Y de la misma paletita voy a tomar esta sombra cafecita. Y esta la voy a estar poniendo para sellar, este, el, la cera que habíamos puesto anteriormente. Y, este, no, no voy a poner mucho tampoco. Y con ese poquito voy a ir rellenando al principio de mi ceja para, tampoco no la quiero, no quiero muy oscura esa parte de mi ceja. Entonces, este, yo voy a ponerlo más poquito. Y, este, lo mismo voy a hacer con mi ceja. Voy a estar, este, sellando lo que viene siendo la cera que había puesto anteriormente. Y, este, pues, sí, chicas, este, eso es lo que yo les doy ahorita, esa es mi rutina de ceja que yo hago diariamente. Y ahorita, pues, simplemente les estoy dando una opción y para que vean cómo es que yo hago mi ceja. Y ahorita, nada más la estoy, este, cepillando con un poco de, de gel. No es gel de cejas especialmente, pero a mí me gusta ponerle un poquito de, de gel, nada más del, del gel regular. Y, pues, a mí me gusta. Ya ustedes le pueden poner fijador de ceja o, pues, es opción de ustedes o lo que ustedes le pongan a su ceja. Ahorita voy a estar tomando nuevamente el corrector y con la brochita voy a estar simplemente nada más limpiando el área de, de la ceja. Para que se vea un poquito más limpio. Y no se vean marcas o tratar de que se vea un poco más derecha mi, mi, mi ceja. Más limpio y así le vamos a ir, este, como barriendo hacia abajo o limpiando hacia abajo. No sé cómo, de qué otra forma le digan ustedes, chicas. Y, este, pues, sí, eso es el, el, lo, lo que yo hago para mi ceja. Ahorita nomás estoy limpiando la, la área para que se vea más, más limpio. Y, este, pues, sí, chicas, eso viene siendo todo lo que yo hago. Y, le, no me gusta mucho tampoco limpiar en la parte de arriba. Casi siempre el mayor del tiempo yo nada más limpio en la parte de abajo. Pero, pues, si es necesario lo hago, lo hago arriba. Si no, no. Ahorita simplemente lo estoy haciendo un poquito para que ustedes vean. Pero, como ven, tampoco, no, no es mucho lo que yo le pongo. Casi nada, no, no se nota mucho la diferencia. Y, este, ahorita voy a estar tomando este polvo. Este, a mí me gusta ponerlo como para sellar el, la, el corrector que ya, que yo había puesto con una brochita suelta. Y, este, me gusta porque, pues, también este le da como un poquito, no es muy oscura la sombra. Y me gusta el efecto que le da y, eh, como se mira. Y ya, pues, ahorita nomás me voy a poner un poco de, de, de labial. Y voy a estar usando este en el NLS, número 15. Y, para, pues, este viene siendo, este, mi, mi tutorial de hoy, chicas. Espero les guste, les, la opción, si les gustó, no, déjenme sus comentarios. También no se les olvide compartirlo y suscribirse si no lo han hecho, chicas. Hola. Yo no me dejaba grabar, ya quería que lo agarrara. Y, entonces, este es mi bebito. Y, yo creo, quería salir en el video. Y, este, ah, pues, sí, chicas, este fue mi tutorial de hoy. Como ven, este, así es, es mi, mi rutina de, de, de mi ceja. Como ven, ah, pues, esa es la forma en que yo la hago. Y a mí se me hace un poco fácil de, de hacerla así. Y, pues, espero les guste, chicas. Esta es mi ceja actualizada. Y, como vieron, pues, a mí, este, yo tuve que rellenar, este, lo tuve mencionado mi ceja. Porque yo me la había hecho, yo me la había tatuado anteriormente. Y, pues, este, así es, este, como yo, este, trato de rellenar. Y, este, espero y les guste, chicas. Y, este, nos vemos hasta la próxima. Aquí con mi bebito. Y nos despedimos yo y él. Y les mandamos muchos besos a todas y cada una de ustedes, chicas. Bye. 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 Bye.